Muy buenas noches, directos amigos. Gracias por estar con nosotros hoy como cada domingo en este su programa Hilario en Carpeta. Hoy estamos a 5 de junio del año 2022, ya prácticamente a mitad de año y con la circunstancia que queremos destacar de que el gobierno del presidente Luis Abinader ya va rumbo hacia los dos años. En un año y pico que tiene de gobierno son muchas las circunstancias que nos hemos visto envueltos, muchas las cosas que hemos tenido que observar desde el gobierno, pues el presidente Luis Abinader al tomar su gobierno en medio de una pandemia mundial donde la crisis económica ha arropado todo el mundo, pues ahora seguimos con otra pandemia que es la delincuencia social. El día de hoy nosotros vamos a presentarles a ustedes algunas de las informaciones más importantes acontecidas durante toda esta semana y también queremos dar un vistazo a una semana anterior para destacar la importancia que ha tenido la visita del presidente Luis Abinader a la Organización Mundial de la Salud, a su 15ª Asamblea Mundial. Así que de esta manera y con estos temas vamos a iniciar nuestro programa Hilario en Carpeta. Gracias.